¡Muy buenas tardes, días, noches! No sé en qué momento me estés viendo, pero te agradezco mucho por darle click a este video para ver ahora qué está haciendo el Pérez. Es que ese Pérez sube un contenido fantástico, súper escalifragilístico, espiralidoso. ¡Ay, joder! Y pues claro, sé que habrá comentarios como... ¡Oh, no baches! Nada más presube lo que compra. ¡Qué nefasto, chavo! ¡Perdió la humildad! O comentarios como... ¿Quién sabe de dónde saque el dinero? ¡Ja, ja! Uno los hace y pierden el suelo. ¡Ja, ja! ¡No baches! Pues bueno, digan lo que digan. La intención de este video no es presumir, no es ser egocéntrico o que la gente diga... ¡Ah, no manches! ¡Mira ese güey! ¡Ya es otro nivel! ¡Para nada, banda! ¡Es un perro desagradecido! La intención de este video es que pues veas que sí se puede, que no te desesperes. En algún momento te llega tu golpe de suerte o te cambia la vida. Yo no creía en eso de que poco a poco las cosas llegan. Yo soy muy desesperado, ¿no? Y quiero que las cosas me digan así. Les platico algo rápido. Creo que ya en otros videos lo he dicho. Yo soñaba con una moto. Ya fuera motoneta de la marca que fuera. Yo quería tener una moto en la etapa de la prepa. Pero pues no se me hizo. Y ahorita pues gracias a Dios ya voy por mi segunda moto. Y es bonito, es bonito. Mi KTM 200, la pasada que también subí video, pues se vendió. Trabajé un poquito, se juntó más dinero y pude lograr juntar para comprar la 390. No se dejen llevar por comentarios. ¿Por qué ese güey ya es rico? No me ha expusido, vayos. Nada de eso. También voy al día. Pero bueno, los quiero mucho. No les alargo más el intro. Gracias por todo su apoyo. Disfruten tanto el video como yo. Espero que hayan entendido un poquito de lo que les quiero transmitir. Va, vámonos banda. Disfrútenlo. Pandilla, pues ahorita estoy firmando ya los papeles de la moto. Ya se vendió. Acá está el buen Dylan. Él es el nuevo responsable de esta bebé. Se siente feo, la verdad se siente feo. Pero sé que viene otra mejor. Quiero mucho chiquita hermosa. Quiero llorar banda. En este momento me dan ganas de llorar. Pero eso es con todo banda. Lo que no sabe el que se la vendí es que ya no sirve. No había otra manera. Cierto banda, todo en regla. Adiós amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. En este momento se están llevando la bebesauria banda. Dios hermosa. Dios hermosa. Vanda, pues ya ando acá en la compra de los casquirris. Chequense nada más este desmadre. Me siento como en la juguetería. Acá ando con la banda y pues no sé. Es que hay muchos modelos. Este está en 500 pesos. Está perro banda. Está perro. Ahorita vamos llegando aquí a Monkey Vicker. Fiker. Vamos a ver lo de los cascos. La neta dicen que aquí venden los perros. Vamos a ver qué tal banda. Quiero presubirles esta 0.9 que está acá. No, no, no. Vean esta madrina. 0.9 del año, eh. La neta está muy perra, pero vamos a ver qué pedo. Ya en un futuro pues podemos comprarla. Pero por el momento no. Esta también es 0.9. Pero esta es más viejita. Pero pues también corren como el diablo, ¿no? Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Como ya lo vieron en el título del video, mañana o pasado. Hoy es martes. Ya sea miércoles o jueves nos entregan a 3.90. Pero pues vamos a ahorita conseguir el casco. Porque ya no quiero algo como básico. Y quiero uno perro, ¿no? Entonces vamos a entrar acá a Monkey Biker. ¿La puedes bufar, carnal? Bueno, pues ya entramos a otro mundo de cascos. Chéquense nada más. Pues está perro. La verdad no sé cuál escoger. Acá el Rolls fue el que me está acompañando a encontrar un buen casco. Ese de Spider-Man se ve perrito, eh. El de peso pluma, adi. La neta es que quiero uno como de 80 mil pesos. No sé si venga. ¡Oh, Dios, el pobre! Quiero que vean este. Está pasa, verga. Vean este, banda. No mames. Este está padrísimo. No les quiero decir de qué color va a ser la moto. Pero pues a ver ahorita. Vean acá tienen todos los escapes y machín. Nos vamos a medir el casquito, banda. Dicen que este es edición especial, ¿no? Este es el que hizo mi papá cuando compitió. ¡Oh! ¿Verdad? Ese ya trae la mica chida, güey. Con la que sirves de noche. ¡Ada! ¿Sabes qué chaburruco en el foro sol, no? Y ahí es donde entro yo. Bueno, pues ahorita ando acá en esa. Vinimos a otra boutique y servicio. También aquí compran y venden motos. Me informan. Chéquense nada más aquí. Toda la grasota que tienen. Llega ya valió, madre. Chéquense este rollo. Vamos a pasarnos. La neta se ve perrón. Vean acá. Estas son las que tienen a la compra y venta. Bueno, estas las venden obviamente, pero también compran motos. La 09. Esta está creo que en 240 mil pesos. Imagínense. Vean esta R6. Está de pista. Está perrota. A ver, adiósito. Acá están los cascos. Es lo que ahorita queremos ver. Un casco perrón. Estoy emocionado. Muchas gracias por todo su apoyo. A ver, acá tienen escapes para la motito. De todos modos, aquí van a estar apareciendo. Apareciendo. Mis tres por menso. Están apareciendo las redes sociales de Bitmoto para que lo sigan. Y si tienen alguna duda o quieren algún escape, un casquito o igual comprar su motito aquí. 100% confiables y recomendables, banda. También allá tienen su taller. A ver, chequense. O sea, está perrón. Ahorita me voy a medir un casquito a ver qué tal. Bueno, pues ya vine con la dueña de las quincenas. Chequense nada más. No anda perdida, ¿eh? Ahora sí que qué onda perdida. A ver, voltea tantito. Chequense nada más su casquito. Está fresco, ¿no? O cómo ven. Yo no sé cuál escoger. No sé qué hacer, banda. A ver, pues llegó el momento. Llegó el día. Vámonos por la KTL. Obviamente nos vamos a ir en Uber. Ya quiero llegar. Ya quiero verla en persona. Ya sé qué modelo es, pero no la he visto en persona. Salieron dos modelos. Dos mil veinti... O sea, bueno, dos mil veintitrés. Pero hay dos modelos. Entonces yo escogí obviamente uno, pero no sé cómo se ve en persona. Ya ven que... Bueno, no sé si les haya pasado que van a comprar unos tenis y los ven en la página de cualquier tienda. Y dices, ah, se ven perros. Pero ya los ves en vivo y ya puestos no te gustan. O se ven feos y prefieres otros. ¡Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Tengo miedo de que me pase eso. Pero vámonos, banda. Vamos con toda la actitud. Ay, a ver qué onda. Ya vamos, banda. En camino. Aquí, profecito. Pero no nos agotamos, ¿eh? Estoy nervioso. Acá viene la gorda maquillándose. Está adicioso. Acá viene planchando el cabello aquí en el Uber. Les mostramos los cascos, va a estar nuevito. ¿Verdad? ¿Verdad? Están perros. La verdad aquí es las tres de la... Familia, pues ya. Por fin se logró. Ya estamos en KTM. Nuevamente la adquirí aquí en satélite con mi compa Marco. Ahorita, este, está instalando todo. Bueno, es que me tiene una sorpresa porque yo no la he visto. Estoy todo nervioso. No sé ni qué decir, banda. Estoy muy contento porque es mi primer moto 390. Bueno, ya es un cilindraje muy alto. Esperemos en Dios que nunca nos pase nada. Ahorita, este, ya viene el compa Marco. Como ya lo vieron anteriormente, se vendió la KTM 200. Muy buena moto, también la extraño mucho, pero pues siempre vienen cosas mejores, ¿no? Tengo como hasta diarrea de los dedos porque sí que está dañando la panza. También la camarógrafa está nerviosa. Es esta, va a... Ah, no, esta es la 1290. ¿Cómo se ve bien? ¿Ya les mostramos los cascos? Ya. Pues miren, estos fueron los cascos que nos armamos unos AGB. La neta, un poco caritos. Según yo, según yo y la gente, son los mejores. Déjame en los comentarios cuál es el mejor casco para ti. Nada, banda, estamos todos nerviosos. Somos dos tortugas, ya se nos ven en la calle y ahora somos dos tortugas. Está bonito, ¿no? Así ya. Banda, pues ya está aquí nuestro asesor, nuestro vendedor oficial, el Marquitos KTM. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, bien. ¿Y tú? Ya está llegando, ya llegó, ¿no? Ya, ya llegó. Me tenía en espera como... Una hora. Ya, no, 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 porque las entrega así, ¿no? Sí, las entrega de volada. No necesito, es que ya es del año esta motita, hermano. Muchas gracias. No, gracias. Aquí están apareciendo sus redes. El canal, la neta, muy buen vendedor. Se mueve y no es tranza, porque luego hay unos que te dicen, dame a mí un barro y te la traigo luego, y es puro choro. Pero ahora sí, ya se abre su Instagram y todo, ahí para que me caigan los clientezotes de KTM. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, hecha, pero no. Gracias, buen día. ¿Vale? Gracias. Bueno, sí que... Todo es tuyo, hermano. Es para la... Ah, no, 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 no. Este momento, voy a ver la 390, no la había visto físicamente. La van a dar a la página, que hay un carnal, que es el robor de... Nos van a dar las fotos. Eh, ahí, para que nos sigan en el Instagram, aquí está apareciendo su arroba. Ya también está el video disponible. es para que lo chequen acá arriba este link vamos a ver ay no mames quiero llorar no voy a llorar porque lo veo en América este es el mejor día de toda mi vida ya está con nosotros banda KTM 390 vamos a comprar el trámite estamos a la madre ahorita están haciendo todo el trámite acá está la patrona el jefazo Marco porque nos van a entregar ya en placada para toda la rata que quiera pasar ahí de lanza miren a su madre perros esto si no me la roban es todo chido ah de hecho ya trae la placa ah ya trae la placa no pues acá está miren se las muestro a detalle acá ando en Instinto Biker con mi compa el Marlon que ahorita le va a poner el GPS al A390 que nos armamos lo que tienes que hacer siempre saliendo de la agencia desde donde te vendan la moto tienes que venir al Instinto Biker chéquense acá un carnal también acá varia banda está instalando chambeando aquí si trabaja no como los pinches influencers chéquense quién está acá chéquense nada más el buen Sky no este carnal que ya instalas Instinto Biker instintos tú también la bebé la puedes prender tantito ah perro en la cagua pero que se vea el de espérame si dice caguas aquí esto es lo que le falta a las Duke no que diga Duke también la tuya dice que a ti me han ready to race te va eh a ver no no mal hermano no no trae escape modificado no carnal y después de esta cuál va un spoiler que tengas por ahí algo de pista algo de pista una deportivuna ajá tenemos una una ZX6R ZX10 pero si la ves ya pronto o todavía te da su moto es que vi que te lo borran un poquito de agua aquí me gusta mucho el snaker un añito un añito más ahí estamos ahí estamos a la orden próximamente la rodada ¿no? sí rodada compadre María ya nada más que nos desgobierne la tres momentas y ahí estamos la orden esto trae motor de Bayaj darana no sí oh ah 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 ¡Gracias!